Ahora se cayó Uy, está preciosa Que chulada Miren nada más Bendito Dios, no hombre De estas, con estas sí Que delicia vamos a hacer de comida Tengo otra más Uy, está buena también Uy, me quieren llevar ahí en la... Uy, que preciosa Esta está más grande todavía, miren Que mojarrón, no, no, no Miren, que preciosura, amigos Miren, que preciosura, amigos Miren, que preciosura, amigos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero mandar un saludo por ahí muy especial a mi gran amigo el señor Cuco Castañeda. Que me platicó de este lugar. Ando por aquí por los Everglades. En la Florida. Y miren dejaron cuerda ahí. Voy a ver a ver que encuentro aquí. De verdad primero voy a tirar con este Shiner. Vamos a poner a nadar. Lo vamos a poner a nadar. A ver si puedo tener algunas capturas. Primeramente Dios. Y ya después también traigo mojarritas. Así que vamos a ver que cosa vive por aquí en estos lugares. Síganme en esta bonita travesía. Pero vamos a poner guay que sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí cayó. Uy, qué preciosa. Qué chulada. Miren nada más. Bendito Dios. No hombre. De estas. Con estas sí. Qué delicia vamos a hacer de comida. Tengo otra más. Uy, está buena también. No me quieren llevar ahí en la... Uy, qué preciosa. Esta está más grande todavía. Miren. Qué mojarrón. Miren qué preciosura amigos. Bueno. Qué mojarrón. Están bien resbalosas. Ahora sí traje una ensarte como si fuera la sarte de oros. Algo amigos que tienen que tener mucho cuidado aquí. Aquí hay mucho lagarto. Ahí viene uno por decir, miren, nadando. No sé si lo puede alcanzar a ver la GoPro. Pero ahí viene uno por ejemplo. Pero ahí viene uno nadando y si él mira que dejo aquí mis mojarritas, me las va a querer venir a quitar. Porque son bien gandallas. Porque son bien gandallas. Ok. Así es que tengan mucho cuidado. No, son para ti. Ni vengas para acá. Ahí está, miren. Ahí traigo otra. Ahí traigo otra. Ahí traigo otra. Esta pequeñita. Esta no la voy a llevar. Me voy a llevar pura grande hoy. Ay, como que voy a agarrar muchas. Pero. Me la voy a tener que llevar porque se comió mi cancho. Tienen una fuerza estos animalitos. Pero fuerza, fuerza, fuerza. No, no se comió mi gancho. Mi gancho sigue en la pelea. Esa la liberamos. Que seguimos con otras. Ahora sí, ahora sí saqué la más peca. Ah, pero esta es una. Esta no es una de las que estoy sacando. Esta es donde me parece que les nombran. No es Blue Geo. No recuerdo cómo les nombran a estas. Pero no, tampoco esta no. Así que nos vamos a mover. Voy a mover más para allá abajo antes de que me caiga la noche. Esta no me la llevo. Gracias por ver el video. ya me había pasado bueno, yo vengo pescando cada lugar que encuentro así, ahorita les muestro ok cada lugar que encuentro así es lo que pesco, entradas no pesco en cualquier lugar entonces aquí voy a bajar otra vez voy a pescar, voy a dejar aquí la camioneta aquí en la orilla de este lado y voy a pescar allá ok, ya vengo aquí, miren vamos a ver que hay por acá abajo este es un lugar casi similar a aquel, pero es otro lugar, no es el mismo que ya está pegando la sombrita que voy a bajar por aquí por aquí abajo pero con cuidado porque puede haber algún lagarto que me vaya a comer pobre tío Milo vamos a bajar aquí con cuidadito o es puede haber alguna culebra mucha culebra por aquí también así que hay que tener mucho cuidado ok, más que traigo mis botas miren mis botas oh, sí, aquí está bonito vamos a ver si capturamos algo ya tengo mi arreglo otra vez vamos a ver wow, aquí sí mi primer lance miren lo que agarre mi primer lance ok, vean que preciosura esta grande esta sí me la voy a llevar esta sí ya vale la pena que se oigan el sartén shhh ahí las dejamos para que vivan por ahí todo esto está lleno de mojarritas amigo muy lleno de mojarritas así que vamos a ver si podemos capturar algo más ahí está ahí sale, miren así es como yo la pongo y no tengan pena que porque se ensuciaron las manos recuerden que la tía está buena miren rodito hasta en lo blanco no pasa nada andamos en el cerro nadie nos critica que ay, que sucio que no se preocupen sean felices es un consejo para todos los niños ok para que a sus papis sus mamis los quieran mucho cuando se entierren su manita limpien su camisa no, no, no no, no no, no las grandes llegan lo agarran y se lo comen deben ser pequeñitas esa sí la agarró y esa sí la agarró como esa es una ok, esta es una sunfish así se llama sunfish un rato me dijo el amigo Ronaldo dije esas no son esas son sunfish ok pero esta no me la voy a llevar recuerden otra vez les hice un video de estas y de bluegill de quesitas que es sabrosa esta no me la llevo qué bello lugar amigos miren esto es como un tipo parque ok aquí está para que la gente venga a caminar todo aquello pueden caminar pura terracería para allá todo aquello es como un tipo es como un tipo porque no me la voy a ir que no me la voy a ir pues si de ¡Suscríbete! ¡Mi tilapiona! ¡Ay, tío Melo, qué rico vas a cenar! ¡Bendito mi Dios! Hoy voy a preparar una salsita de tomatillo ¿Qué es tomatillo? Tomate verde, miren Del tomate, ok Ese es, le voy a preparar una rica salsa de tomatillo Al estilo tío Melo Van a ver como la hago Ok, vamos a sazonar las mogarritas aquí rápidamente No ocupo mucho Solamente voy a ocupar ajo esta vez Del que huela Porque hace mucho viento Mucho más ajo aquí adentro Esta va a ser para mí, me gusta con mucho ajo Yo creo que esta ya está Así que vamos a meterla con cuidado Con cuidado amigos Con cuidado Voy a meter esa filape Y metemos esta otra Con esas tres mientras Ya tengo listo Cociditos los tomates Miren, aquí están cocidos los tomates Ok Se los voy a echar a la licuadora A ver si las muele Ahora si tienen la Lincoln Cuidado tía Y si no los muele la Lincoln Traemos el En el este Molcajete Le voy a echar ajo Le quería echar un diente de ajo Pero como no sé si vaya a moler Vamos a echar allá la cosa aquella Vamos a echar aquí un Poquito Ahí está con eso No más poquito No más para el sabor Ok Y también le voy a echar salita Ay, como que si le salió harta Pero no se preocupen La sal es buena Ya están listos los chiles Se los voy a echar aquí Con esos Ok Es plástico ese que tiene Sí Ahí se pega Listo Ahora si voy a tratar de moler esto A ver si muele la aquella Salsa Por ahí era no tía A ver agárrala 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 La licuadora Ya Ok Estos enredos Yo no les entiendo Así que a veces no me como una aspa De la licuadora Ven tía Ay Qué picoso Bueno Ya tenemos ahí la salsita Ya vieron Ya molí La cebolla Perdón La cebolla El tomate Con los chilitos de árbol Va a quedar picosa Va a estar brava Ahora le voy a echar Ya le eché ahí El cilantro Ahorita le voy a echar Una cebollita picada Cuando quieran contratar a Teomilo Para una fritanga Nomás échenme una llamada 911 Y ahí llego Cuando la gente es envidiosa Para comer Miren cómo se esconde Anda comiéndose su mango Sola Tómetelo sola Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, nosotros ya estamos listos, ya la tía tiene listas las tortillas, ya está listas las mojarritas aquí, la salsita, las mojarras. Y pues ya, vamos a darle gracias a Dios y a comer como Dios manda. ¡Qué delicia! Bueno amigos, vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestros sagrados alimentos. Gracias mi Dios Todopoderoso por nuestros sagrados alimentos. Gracias te doy por esta vida. Gracias te doy por todas tus bendiciones, Señor mío Jesucristo. Te ruego y te pido por esa gente que no tiene un pedacito de tortilla, un pedacito de pan para llevárselo a su boca. Y te pido también por esa gente que tiene veneno en sus corazones. Les ayuda a Dios que cambie su forma de pensar para que sean dignos de tu reino, para que puedan estar contigo allá en tu santa gloria. Te lo pido y te lo ruego en tu nombre, Señor mío Jesucristo Todopoderoso. Amén, 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 amén. Ahora sí vamos a meterle el diente. Vamos a ver a qué sabe esto. Miren, la salsita que no había yo hecho en este canal, ya se las enseñé. Las tortillitas. Las tortillas. La Pepsi, claro, el patrocinador. Le vamos a dar un pegue. Ay, la mitad para mí, la mitad para la tía. También gracias a la Pepsi, porque Pepsi Corbin, gracias porque también lo que me monetiza. Gracias a Dios lo hemos podido ocupar para ayudar a otras personas. En el nombre del Rey de Reyes, mi Señor Jesucristo. Está buena la cuchara que ocupamos para la salsa. ¿Dónde está? Bueno, primer mordidita. Las cucharitas, mi amor. Ya se fueron a la cuchara. Amigos, esta salsita quedó buenísima. Yo no había dado esta receta, es la que ocupo en el restaurante. Háganla, pruébenla. Con esos chilitos de árbol. Van a ver lo que les digo, ni los mejores taqueros tienen esa salsa. Fíjense, la bendición de mi Padre Dios. ¿Cómo llegué a buscar ahí las mojarritas y me saqué una tilapia? Ahí vamos a dejar que Ronaldo pruebe la salsa. Porque él es cubano y le tiene que gustar la salsa. Porque la gente cruza, acuérdense que cantaba salsa. A ver, Ronaldo. La tiene para que digamos que no le gusta. Pues ella ya la ha probado, va a tirar. No es comida. Pero no ha sido sabrosa. ¿Por qué? Porque esta sienta bien sabrosa. Ajá. Bueno, gracias. Con este era. Con el cucharón. A llorar. A llorar, Ronaldo, eh. Uy, sí está picosita, ¿verdad? Otras veces. Otras veces no habían estado picosas. Él dice que no comía lo picoso. Hay muchas cosas que no las comía. Y con Dios mío anda comiendo de todo. Vamos. Vamos a seguir comiendo. Bueno, amigos, muchas gracias. Por haber visto este video. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Ya ven. Empecé allá en los Everplace. Vine a terminar por aquí. Allá ya llegué bien tarde. Incluso no pensaba pescar. Solamente iba a ver, a buscar unos lugares que me había dicho un amigo. Está buenisísimo. Pero yo llegué tarde. Buenisísimo, de verdad. Pero ya ven dónde vine a terminar mi pesca. Gracias a Dios. Tenemos comida. Las tías hice unas tortillitas hechas a mano. Miren. Sabrosísimas. Que Dios me los bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros una aventura más. De pesca. Nos vemos la próxima. Gracias por sus likes, sus comentarios. Gracias de verdad de todo corazón. A los nuevos suscriptores y a los que ya están suscritos. Nos vemos la próxima. Ya saben dónde. En este mismo canal. A la misma hora. Ah, no. Ese era un programa que yo miraba. Este comercial fue patrocinado por Pepsi de Curvy. Si quieres ser feliz y contento. Échate un trago para adentro. Y si ves que la tía está enojada. Pues no le des nada. Gracias. Nos vemos la próxima. Que Dios me los bendiga. Abrazos y bendiciones para todos. Acuérdense que lo que es derecho no es pando. Y lo más principal. Ahí dicen las camisas de Pescando con Milo. Que viva Cristo Rey. Rey de Reyes. El único Dios y el verdadero. Viva Cristo Rey.